Buenos días a quienes nos escuchan, siendo las 9.50, damos comienzo a la 75 sesión ordinaria del Consejo Municipal de La Pintana. Esta reunión citada, primera citación a las 9, segunda citación a las 9.30, y como parte de la cuenta, quiero comenzar destacando el exitoso desarrollo del taller de mini-volley en La Pintana, que se llevó a cabo este sábado 5 de enero en el Estadio Municipal de la Mano de la Federación de Voleibol de Chile. Este evento nace para incentivar la actividad del voleibol desde temprana edad. Así se llevaron a cabo juegos de 4x4, más damas y varones, las categorías mini de 8 a 10 años y categoría de sub-12, todo abierto a la comunidad y con instrucción a cargo de destacados profesionales para ellos, para la Corporación de Deporte, para los entrenadores. Mis felicitaciones para ellos. Contó en esta oportunidad con la asistencia de María Eugenia Gutiérrez y Juan Bustamante, y se desarrolló desde muy temprano este sábado. Durante la tarde del sábado también pudimos disfrutar de la inauguración del prestigioso festival de Santiago a mil en nuestra comuna. Por primera vez en la historia que este gran festival cultural se presenta en la comuna de La Pintana. Contaremos con espectáculos tanto nacionales como internacionales durante enero. Estamos orgullosos de acercar la cultura de manera gratuita a nuestros vecinos. Apostamos que la cultura, con la cultura y estamos absolutamente seguros que no nos hemos equivocado. Y quiero destacar la enorme labor que realiza constantemente nuestro equipo de cultura para atraer este tipo de espectáculo y posicionar a La Pintana como una de las cinco mejores carteleras del país. Es por ello que este sábado pudimos deleitarnos con la hermosa gala lírica realizada por el coro del Teatro Municipal de Santiago. Y durante los próximos días tendremos actividades musicales y teatrales en el contexto del Festival Santiago a mil. Para más información puede ingresar a nuestra página del Facebook Teatro Municipal de La Pintana donde están incorporada toda la agenda cultural de esta semana del mes de enero además y febrero en el contexto de otras actividades culturales. Finalmente quiero desear a todos ustedes, especialmente a los concejales también que se integran. Un feliz año nuevo 2019 para todos los que nos están escuchando en sus casas a través de Canal 39 o la señal de streaming. Un feliz año y que nuestra comuna siga saliendo adelante por todos los temas que ya hemos expuesto y para cada una de las familias pintaninas también. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga. Como parte de la exposición de esta tabla se incorpora Felipe Gallego, director de la CEPLA, para mirar la propuesta pública de la contratación de servicios de asesoría técnica de obras del proyecto de mejoramiento de multicanchas en los cuatro sectores de la comuna y de 2275-73-LP18. Antes de proseguir, en su escritorio tienen unas respuestas o son las que se integraron la semana pasada. Las dos ahora. Falta incluirlas desde una semana pasada en la acta. Una respuesta sobre los fuegos artificiales del 2018 de la Glosa de Servicio de Desarrollo de Eventos de Show Artístico. También está lo solicitado en la sesión número 70 de la nómina de los directores y subdirectora de los centros de salud municipal y la copia de los certificados de estudio de cada uno de ellos. La nómina de los médicos de los centros de salud municipal con sus respectivos títulos y antecedentes solicitado en la sesión número 70. ¿Eso? Incluido en esta sesión número 75 del lunes 7 de enero. Falta incluir los de la semana pasada. Y se va a incluir a cada uno de ustedes los antecedentes para los consejos de martes y miércoles de esta semana. Adquisición de equipos computacionales, las licencias, con su licencia, actualización del plan de desarrollo comunal de la Pintana. También la bodega de fármacos, también una adjudicación que hay que estudiar para ponerla en la tabla de estos próximos días. Ahora sí, vamos a la propuesta pública, la contratación de servicio y asesoría técnica de la obra del proyecto de mejoramiento de los cuatro sectores de la comuna. Buenos días, señores concejales, señoras concejales, señora alcaldesa. Este es un complemento que está dentro del proyecto originario de las multicanchas, de la ejecución, de la contratación para las militares de multicanchas. Y son un servicio de asesoría técnica de obras, los llamados ATO, ATO externo, que son como los hitos, pero son externos, que en este caso van a cumplir la función desde la SECPLAC. De hecho, yo soy el ITS de estos próximos inspectores técnicos para el cumplimiento completo de las construcciones correctas que hagan las 27 multicanchas. Entonces tendríamos en estricto rigor tres ojos, los ojos de la dirección de obra, que son los hitos oficiales por ley, los hitos de la SECPLAC, que son los hitos de diseño, que también acompañan permanentemente a los hitos de la DOM. Y además estos atos externos que serían contratados por el municipio, que son dineros de los FNDR, porque fueron postulados en conjunto con la ejecución de las obras, estos atos, para poder tener también un tercer ojo que estarían con nosotros acompañándonos y rindiendo cuentas a la SECPLAC para el correcto construcción de las obras. Entonces, como les dije, el inspector técnico de obras, que es el hito de él o de los funcionarios que el municipio ha designado para la supervisión del contrato, y esto es la dirección de obras, y se entiende entonces por ato o asesoría técnica de obras a él o los profesionales contratados conforme a las presentes bases y demás antecedentes de la propuesta. Los servicios que se contratarán nacen de la necesidad de asesoría y supervisión para la ejecución del proyecto, denominado mejoramiento multicancha de los cuatro sectores de la Comuna de La Pintana. Por eso cada uno de los sectores, al igual que las multicanchas, tiene distintos montos, y este es el monto final de 61.320.000, con un plazo máximo de contratación de seis meses. La asesoría técnica, entonces, está referida a las obras de mejoramiento de las 27 multicanchas, los 24 lugares, con todas las obras que requieren para su ejecución. Y los sectores son, en la línea 1, el Roble, en la línea 2, Santo Tomás, en la línea 3, es el sector sur o el castillo, y en la línea 4, el sector centro. La comisión evaluadora, la compuso profesionales de la SECPLAC, profesionales del director de obras, y profesional de la SECPLAC, Cristóbal Montamante, que me acompaña. La visita a terreno fue el 14 de noviembre de 2018, y tenemos dos ofertas en el portal, consultores Topaz y Markowitz, limitada, y G, construcciones limitada. Ambas presentaron la garantía de 500.000 pesos, y que fue ingresada a tesorería con el memo 1218-27, de fecha 6 de diciembre. En la apertura, ambas empresas cumplieron con todos los requisitos, y siguieron, entonces, en la formalización de evaluación. La evaluación, los criterios son, un 50% de la oferta económica, un 45% de la oferta técnica, se desglosa en el profesional idóneo, 15 puntos, los metros cuadrados con permiso de edificación, 15 puntos, y el monto en dinero de los proyectos contratados, de 15 puntos. Y la presentación formal de la oferta, 5 puntos, nos da un 100. Bien, con las consabidas fórmulas de la oferta económica mínima, es el contagio más alto. Y la oferta técnica, entonces, tenemos aquí también algunas consideraciones. Se considera la experiencia en metros cuadrados, y los montos de los proyectos ejecutados de los últimos 5 años, contados de la fecha de apertura de la licitación, hacia atrás, que pueden ser del área pública o privada, debidamente acreditados. Para los metros cuadrados, entonces, se debe presentar el permiso de edificación o del proyecto. Para los montos, también puede presentarse el decreto de adjudicación, los decretos de aprobación de los contratos, las copias de los contratos, certificado y emitido por el mandante, en el que se identifique el monto y el año de ejecución de estos. Los contratos o los proyectos que se cuenten con acreditación, que no se cuenten con acreditación, no serán considerados en una evaluación cero. Los metros cuadrados y los servicios del proyecto son 15 puntos, lo mismo también, debidamente acreditado, y los montos de los proyectos debidamente acreditados, todo con su fórmula. Tenemos entonces la línea número 1, que es el sector El Roble. El monto máximo disponible son 10.219.000, y aquí hubo dos, las dos empresas postularon. La más económica es la empresa de GE Construcciones Limitadas, que ofrece 10.113.843. El cual tiene un puntaje máximo de 50 contra 49.53. La consultor es Topaz y Markowitz Limitada. La oferta técnica, el profesional idóneo, tienen constructor civil, se juntan todos los certificados y tienen los puntajes más altos. También hay que decir que teníamos distintas categorías para los profesionales. Si eran constructores civil, tenían los puntajes mayores. Si eran arquitectos, tenían puntajes, los constructores civiles, ingenieros constructores, tenían un punto. Los arquitectos, ingenieros civiles, convenciones de estructura y obras civiles tenían 0.5, y otros profesionales tenían 0.25. Aquí ambos presentan constructor civil. Nómetros cuadrados los servicios. La empresa GE Construcción Limitada presenta 22.293, teniendo puntaje más alto de 0.22. Y los montos de los proyectos contratados. La constructora, consultores Topaz y Markowitz, presenta 276 millones de pesos de infracción, tomando el puntaje de 15 puntos, al igual que GE Construcción Limitada de 255 millones de infracción, también con 15 puntos, porque en el rango les da el mismo porcentaje. El resumen de la calidad de la oferta técnica, entonces, tenemos que la empresa de GE Construcciones para la línea número 1, que es el Roble, tiene 30.22. Ambos tienen todos los requisitos formales, no tuvieron por inverso, tienen 5 puntos. Y el resumen, entonces, nos da que la empresa Consultorias Topaz y Markowitz Limitada nos da un puntaje final de 84.53. Y GE Construcciones Limitada nos da un puntaje de 85.22. Esta es la línea número 1. Tenemos así, vamos, las cuatro líneas, vamos a votar, ¿cierto? Perfecto. La línea número 2 es la línea Santo Tomás, del sector Santo Tomás, con un monto de 12.774.906. En esta oportunidad, la empresa que tiene el puntaje más alto es Consultorias Topaz y Markowitz Limitada, con 12 millones y medio. El profesional, en esta oportunidad, ambos presentan ingeniero constructor, también les da un puntaje de 15 puntos, los metros cuadrados del servicio, que ya lo hemos visto, le da 0.22 a GE Construcciones Limitada, contra 0 puntos de la empresa constructora Topaz y Markowitz, los montos asociados a los proyectos contratados, la misma que la vez anterior, de la licitación, de la línea 1, perdón, 15 puntos en ambos cantidades de puntaje, la calidad de la oferta técnica, entonces, le da nuevamente que GE Construcciones Limitada tiene un 30.22, contra 30 puntos de la consultora Topaz y Markowitz, ambos tienen también todos los requisitos formales, finalmente, tenemos que la Consultores Topaz y Markowitz, tiene 85 puntos, contra 84.72 de GE Construcciones Limitadas, para la línea número 2 de Santo Tomás. Para la línea número 3, sector El Castillo y sector Sur, el monto máximo disponible son 12.774.906, en este caso, la oferta más económica, son 12 millones y medio, Consultores y Topaz Markowitz Limitada, ambos presentan un constructor civil, tienen punto 15, sin embargo, GE Construcciones Limitadas, como sale ahí la nota, su oferta presenta el mismo profesional constructor civil, que es el señor Rodrigo Barrera Chávez, para la supervisión de la línea 1 y la línea 3, y como ya fue evaluada la línea 1, y de acuerdo a las bases, en su artículo 13, el profesional debe estar a cargo de la supervisión de la obra en forma permanente, por lo tanto, no podría realizar dicha función en multicancha línea 3, obteniendo 0 puntos. El objetivo es que tengamos un profesional por línea, supervisando las obras. Los metros cuadrados del servicio, nuevamente, GE Construcciones sale un 0.22, Consultores Topaz y Markowitz un 0.00, los montos, 15 en ambas empresas, el resumen entonces, los consultores Topaz y Markowitz tienen 30, contra 15 en punto 22 de GE Construcciones, ambos tienen la presentación formal, y nos daría entonces que se estaría adjudicando la línea 3, a la empresa Consultores Topaz Markowitz limitada, por 85 puntos, contra 69.72 de GE Construcciones limitada. Finalmente, la evaluación de la línea 4, sector centro, tiene un monto, acuérdense que tenemos más multicancha en el sector centro, son 25.549.812, la oferta económica más ajustada, son 19.5 millones, que tiene 50 puntos, ambos son constructores civiles, con proporcionales idóneos, con los 15 puntos, los metros cuadrados del servicio, 0.22 en la empresa GE Construcciones limitada, contra 0 puntos, la empresa Consultores y Markowitz, los metros cuadrados, 15 puntos en ambas empresas, finalmente, nos da 30.22 para GE Construcciones limitada, en la parte técnica, contra 30 puntos de Consultores Topaz y Markowitz, 5 puntos de los restos formales, de presentación de la oferta completas, y nos da entonces, que Consultores y Topaz Markowitz limitada, tienen un 85 contra 73.72 de GE Construcciones limitada, finalmente, tenemos las adjudicaciones propuestas para el consejo, son, la línea número 1, el sector El Roble, se propone adjudicar a la empresa GE Construcciones limitada, con 85.22, sector 2, Santo Tomás, se propone adjudicar a la empresa Consultores Topaz y Markowitz limitada, por 85 puntos, el sector 3, se propone también adjudicar a la empresa Consultores Topaz, con 85 puntos, y finalmente, Consultores, la línea 1 está, está al revés, la línea 1 es GE Construcciones limitada, está al revés de la pantalla, tiene 85.22, la línea 2, sí, efectivamente, es Consultores Topaz y Markowitz limitada, con 85 puntos, la línea 3 es Consultores Topaz y Markowitz limitada, con 85 puntos, y la línea 4, también es Consultores Topaz y Markowitz limitada, con 85 puntos, y los montos asociados, entonces, son los que ustedes ven en pantalla, la línea 1, 10.113.843, la línea 2, 12.500.000, la línea 3, 12.500.000, y la línea 4, 19.500.000, esas son las adjudicaciones, señores concejales, de los atos externos, a cargo, entonces, de la supervisión, de todas las multicanchas, que van a estar desde la SECPAC. Concejales, esto es a raíz de las 27 multicanchas, las constructoras, inicialmente, que se adjudicaron, ya se han apropiado de los terrenos, y por lo tanto, necesitamos contratar estos atos, que es lo que se postuló el proyecto general, que va incorporado. Esto no es presupuesto de contratación de estas constructoras municipales, sino que va incorporado dentro del proyecto global. Consejala Abigail Acosta, consejala Urrutia, consejala Escalerrote. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, estas son las últimas canchas del gobierno regional, que es un presupuesto del gobierno regional, ¿cierto?, para ordenarnos, que son dineros que vienen de allá. Es un escenario. Sí, pero para hablar, porque, de hecho, es la forma de hablar más transparente, porque muchos sabemos lo que es FDR, pero también la idea es cómo ordenar y englobar el tema. Yo, en primer lugar, no sé, me encanta la idea de seguir arreglando lo que son las canchas, pero acá sale que el sector centro se le van a poner cuatro, y en el sector Santo Tomás se le van a arreglar a dos multiganchas. Entonces, para que me explique eso, porque ahí no entendí bien, y sería bueno porque lo he estado leyendo, y como son dineros del gobierno regional, ver cómo lo observan en ese contexto. ¿En qué página está su consejera? En la primera, mi señor. En el informe. ¿Qué, Rubén? Ay, cuenta con todo nomás. Podríamos chequear los informes, pero efectivamente son todas las multicanchas del sector donde están asociados los atos, son las cinco multicanchas del sector uno, las cuatro multicanchas del sector dos. Ya sé a lo que se refiere. Estoy leyendo, lean el penúltimo párrafo. Entonces, por eso. La línea, la línea uno, sector el roble. Claro. Línea dos, sector Santo Tomás. No son dos multicanchas. Línea tres, sector el castillo. No son tres multicanchas. Y línea cuatro no son cuatro multicanchas. Por eso era la explicación. Eso nos suma 27. Es que yo no me sumaba, entonces, pero ¿por qué sale esto si no sumaba? No, no le pusimos línea uno, que es el sector el roble. Gracias, por la explicación. Era eso, porque no coincidía la cantidad acá con las canchas que tienen, ¿por qué sale más canchas acá? No, igual como hicimos con la adjudicación de las constructoras, por línea, por sectores, lo mismo hicimos con los atos ahora. Se agrupa la línea uno a varias multicanchas. Ya, es importante, porque si tú traes, y estos son papeles públicos, de repente uno, obviamente los va a leer. Está bien que haga la consulta. Es mejor hacer la consulta, porque es muy fácil, talgiversar las informaciones que llegan, salen después totalmente, nada que ver, y mejor aclaremos el tema acá, todos sentaditos. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Rubén Urrutia. Gracias, alcaldesa. Le pido, por favor, que se puede tomar nota, porque me interesa que me quede súper clara la respuesta a las preguntas que voy a hacer. Lo primero, ¿por qué el proyecto, que es de más de 3.000 millones de pesos, no incluía esta partida? Lo segundo, ¿cómo se originan los recursos? Sabemos que es del Fondo Regional, pero ¿cómo se origina? Mediante una petición. Y tercero, si esto es una exigencia del proyecto. Esas son mis tres preguntas. Ya, nosotros en la licitación originaria, está puesto en los inspección técnica de obras dentro de la construcción, de la ejecución. Se postularon el mismo proyecto, pasaron las mismas etapas de observaciones, subsanación y aprobación. Lo que pasa es que nos permiten hacer la licitación en forma paralela o independiente, más bien dicho. La línea de la construcción con la línea de la asesoría técnica. Así está propuesto desde el gobierno regional, porque nos parece mucho más sano, porque estaríamos confundiendo lo que son los datos externos, que son asesorías técnicas de personas, contra empresas que van a construir la obra. Pero siempre fue postulado el mismo, tiene el mismo origen. Es un solo proyecto, con fondos desde el gobierno regional, pasado por Mideso y aprobados por todos. Consejales, Calerroten. Gracias, alcaldesa. Muy buenos días a todos, a todas. También mi consulta iba en la línea que preguntó mi colega Rubén, respecto a por qué no se había incluido anteriormente. Entiendo que los recursos provienen del fondo regional, por lo tanto no son recursos municipales ni de ningún otro lado, están incluidos en el proyecto inicial. Y aprovechando la ocasión, ya que estamos hablando de las multicanchas, director, quisiera consultar respecto a la multicanchas que se encuentra en San Ricardo, una multicanchas que es utilizada por un grupo de muchachos que juega básquetbol y que están muy preocupados con respecto a este mejoramiento de multicanchas, porque creo y tienen entendido que va a ser de fútbol, de futbolito. Entonces, para que usted también nos pudiese explicar más bien en qué se encuentra ese procedimiento. Y como tercer punto, ¿estos atos hacen el vínculo directamente con usted, director? ¿Son los que le van informando a usted en qué procesos se van encontrando estos mejoramientos de multicanchas? Sí, efectivamente voy a aclarar. Las obras civiles son 2.458 millones de pesos y los atos, que son las consultorías, que también dentro de este mismo FNR, que fue ganado por 2.600, son 61.320 millones. Y efectivamente, estos atos son directamente relacionados con la SECPLAC, el ITS soy yo directamente. Por eso no soy yo parte de la comisión evaluadora, sino que soy parte de, soy el ITS. Y lo de la consulta de la multicanchas en Ricardo, creo que la podríamos tomar al final de la aprobación. Perfecto. Consejal Juan Bustamante. Marcelo. Juan Bustamante primero. Gracias. Buenos días a los que nos están viendo y a toda la gente que se encuentra hoy día en la sala de consejo. Felipe, me llama la atención el tema de este dato. ¿Por qué aparece en estas canchas cuando, y es una propuesta cierta que usted hace en el gobierno regional, cuando implementan el proyecto de poder reacondicionar las canchas? Me llama la atención en el sentido de que, ¿por qué en esta pega, en este trabajo, en esta multicancha, sí tenemos la necesidad de poder vigilar las construcciones? ¿Por qué en las otras obras que nosotros hemos tenido? Me remito específicamente al sector de acá del paseo peatonal que se han realizado aquí en la vía Laura Rosa Méndez, en otros sectores del sector centro, en el sector del roble, y últimamente acá en el sector de Ciudad de México. ¿Por qué no se ha aplicado la misma norma para esos tres sectores? Porque nosotros, viendo aquí en Ciudad de México, viendo lo que ha sucedido en Laura Rosa Méndez, no he podido ir al sector del roble, no se ha fiscalizado correctamente. ¿Por qué en un lado sí y por qué en otro lado no? O no se quiso, o se llamó, o llamó poco el monto, no es el mismo interés. Es una de las preguntas que tengo que me voy a responder. Los datos responden un poco también a la envergadura del proyecto, a la dispersión dentro del territorio que tiene esta obra de las 27 multicanchas, y también la inversión. Claramente los otros proyectos son de inversión bastante menor en comparación con una obra de 27 multicanchas que son 2.200 millones de pesos. Por eso no tienen atos asociados, y claramente esto es un FNDR que nosotros consideramos que sí requería tener atos externos para poder hacer un mejor control también de las obras. Por eso estamos tomando esta consideración. Los paseos peatonales futuro, probablemente por las inversiones, las multicanchas que vengan en el futuro, también van a tener atos, que son postulaciones que uno decide tener atos o no tener atos. En este caso la asesoría está puesta para eso, porque son inversiones mucho más grandes de un PMU, que son 60 millones de pesos, o de una inversión menor como para poder justificar un ato. En este caso, sí, claro, 2.250 millones de pesos, 27 multicanchas, en los cuatro sectores de la comuna, con el grado de dispersión, lo amerita. Sí, además, argumentar que cuando asumimos esta administración, en Raúl del Canto, usted podrá recordar, se cayeron algunos postes de luz. Y hemos visto que algunas multicanchas están construidas fuera de norma, sin pasar muchas veces por el material de construcción, por el diseño, por el IND. Entonces, lo que está plasmado en un proyecto, también tiene que ser exigido a la empresa, de tal forma que sea todo circular y acorde a las normas que nosotros hemos exigido. Y es por eso, por la envergadura de 2.600 millones, no 3.000, 2.600 millones de pesos, es que en el proyecto iban incorporados los atos y esto pasó por la supervisión de todas las instancias cuando postulamos los proyectos. Concejal Marcelo Sandoval y posteriormente concejal Rubén Urrutia. Sí, bueno, buenos días a todos y desándole un feliz año a todos, a la gente que está presente y a la gente que lo escucha y a los funcionarios municipales. Sí, en realidad mucha, la gente se puede confundir con muchas iniciales, muchas, el ITO, el ITS que es usted y el ato. Yo conocía el término ato, pero tengo una duda que si bien me parece desde la perspectiva más técnica en relación que si bien en la municipalidad hay personal profesional para realizar la obra, la inspección y todo, este proyecto en forma especial requiere, por el monto de inversión como se ha explicado, este tipo de la consultora como ato. Pero también desde el punto de vista del recelo profesional, yo creo que se resiente un poco a lo mejor la dirección de obra al ponerle unas personas que le están supervisando su labor también. Entonces, si bien la principal función de la dirección de obra es supervisar las construcciones dentro del espacio municipal, el territorio comunal, y acá vienen como otros a revisar que hagan la pega. Entonces ese es el tema que me... Y son 54 millones que considerar que no está estipulado en cuánto tiempo, en la duración de la obra, cuántas visitas van a ser. O sea, no tenemos una carta de trabajo de la empresa que diga, sí, en relación a la propuesta técnica, a la construcción de la cancha, esta es nuestra carta GAN para decir, vamos a venir tres veces, cinco veces a la semana, o sobre un hecho consumado que tenga un problema de análisis, y así, digamos, haciendo el trabajo, porque igual son 54 millones de pesos que hay que considerar. Por lo tanto, me gustaría saber esa parte. Si las empresas presentan esa carta de navegación para la supervisión de la obra. O sea, tenemos nosotros una carta GAN dentro de la empresa y el objetivo de estos constructores, ingenieros, están permanentemente en la obra. Ese es nuestro objetivo. Claro, la dirección de obra tiene los hitos que son por ley, pero ellos no están permanentemente en la obra porque tienen que supervisar otras obras más. Por lo tanto, esta persona, nosotros no la vemos como una supervisión totalmente contraria a la dirección de obra, sino que es más bien un complemento y es una colaboración que también estamos haciendo dependiendo de cómo se trabaje el tema. Nosotros con dirección de obra trabajamos en forma permanente. Las coordinaciones de la SECPLAG son para todos los proyectos. Constan mucho concesivamente que nosotros hacemos todas estas coordinaciones y creemos que nos sirva a todos. Nos sirva a todos tener un tercer hito de una obra importante que está instalada en el territorio. Aduciendo también que, como lo decía el consejero Lutia, no son fondos municipales, están dentro del proyecto, del gobierno regional, por lo tanto sería conveniente igual tenerlos. Es bueno tenerlos por un mayor control. Pero también entendiendo que no estamos gastando plata municipal, que son del gobierno regional. Así que esa es la observación. Rubén Urrutia. Sí, he podido escuchar y me he dado cuenta que los atos no son imprescindibles. Entre hitos, atos, vamos a terminar con los proyectos en la UTI. Creo que no es un buen argumento el monto. Yo creo que el argumento apropiado es la exigencia técnica que tienen los proyectos. Y de verdad, yo siento que multicanchas no justifican una inversión de ese tipo que es equivalente incluso a más de lo que cuesta las veredas desde Porto Alegre hasta Patagonia por Ciudad de México. Entonces, al margen de lo que uno pueda resolver acá, creo que hay que planificar bien el destino de los recursos porque yo podría haber priorizado mejorar algunas calles con fondos del gobierno regional que están en muy malas condiciones. Comparto con Marcelo Sandoval de que para mí es grave que una fiscalización tan sencilla que obedece a la comprensibilidad de los terrenos, un trabajo de suelo y a fiscalizar la nomenclatura y calidades de hormigones requiera una inversión tan grande. Algo que pudiera ser perfectamente uno o dos profesionales de obra. Y ni siquiera profesionales, técnicos de nivel superior podrían desarrollar esa fiscalización. no quiere decir que no vaya a aprobar pero los recursos pueden ser orientados de forma más provechosa. Eso es mi opinión. Consejal Juan Bustamante, consejal Matías Muñoz. Gracias. Qué bueno que se recordó la alcaldesa del tema de cuando nosotros recién asumimos esta administración, yo como consejal, el tema de la cancha allá en Raúl del Canto. esto queda específicamente en el pasaje A con Daniel Rebolledo. Yo siempre estoy dando vueltas por allá, Marcelo, lo hemos encontrado un montón de veces, todavía, todavía, todavía no se repara ese poste, todavía no se le se le acercaba a la dueña de casa que sufrió que se cayó el poste ahí en... así que sería bueno revisar qué ha pasado con la familia. Como bien decía Rubén y Marcelo, me parece exorbitante la plata que se le va a pagar por... solo a... espero y a más, hay que decirlo, no... esto... hito, estatus, no tienen responsabilidad administrativa. y aquí lo dice, o sea, hacen un informe a loito de la... de la DOM, pero quienes tienen responsabilidad son la DOM, al final, porque van a pasar el informe, igual tienen que trabajar la gente de la DOM revisando las cosas. Así que ojalá que esta asesoría e inspección sea relevante y no pase lo mismo que pasó allá en Raúl del Canto como pasó en otras oportunidades y que las canchas estén buenas. Eso no, como acotación. Sí, como acotación quiero decir que yo misma me hice presente en aquella oportunidad en el pasaje con Daniel Rebolledo, fuimos con el equipo, fiscalizamos, vimos que los materiales que se habían hecho en esa oportunidad y de la forma que habían estado incorporados los postes en la multicancha no era lo adecuado, la norma del IND estaba fuera de norma, por lo tanto conversamos personalmente, yo con los dueños de esa vivienda así que no es que no hayamos estado en el terreno pero nosotros el poste no está arriba de la casa ya, fui cuando estaba el poste arriba de la casa no se le ha mitigado nada a la familia actualmente bueno, para que vayamos ambos si quiere y conversemos con la familia y después volví a ir al fin del año pasado también, volví en diciembre a estar ahí en ese mismo lugar hicimos una actividad incluso navideña concejal Matías Muñoz gracias alcaldesa bueno, junto con saludar al consejo y a los vecinos que están en sus casas desearles un feliz año como yo no quiero que esto que pase a la UTI como mencionaba el concejal a mí me gustaría director si pudiese explicar yo entiendo cuál es la labor que desarrolla la ATO y el por qué aparece la figura como tal pero si la ATO tiene atribuciones de inspección o solamente de asesoría porque creo que eso es determinante no creo que la ATO venga a estar por sobre la posición del LITO o el ITS me imagino y tal como usted explicó que esta figura viene a complementar la labor porque no podemos tener a todos los funcionarios que si tienen la responsabilidad administrativa en 27 puntos de obra de manera constante y paralela y para ponerlo en términos súper prácticos y utilizando un buen chilenismo la ATO se transforma en ser un sapo palito y poder decirle mira sabes que tienes que ir a pasar multa acá mira sabes que hay que inspeccionar esto dudo que el ATO aun cuando tenga la capacidad de contratación de técnicos o el uso de laboratorio pueda hacer las pruebas de compresión o de fatiga de material u otro que sea necesario entonces preguntarle si acaso cuál es el rol determinado aun cuando el informe sale pero es para poder darle claridad a la gente y además entender que acá hay un tema que es súper intangible y a veces cuesta un poco entenderlo porque es un término súper manoseado pero hay un uso de efectividad o eficiencia en el gasto porque una inversión de 2.250 millones de pesos aun cuando yo quisiera contratar todo el personal municipal sería ineficiente para arcas municipales tener la contratación de 10 ingenieros o 6 ingenieros que estuviesen visitando constantemente 27 obras claro por 3 meses entonces si pudiera ayudarnos con eso director la labor es inspectiva como su nombre lo dice es una asesoría técnica de obra pero es inspectiva definitivamente estar permanentemente las obras implica que esté todos los días revisando que los materiales sean los que están especificados que se ejecute correctamente desde las fundaciones los sellos el levantamiento de los perfiles y eso nos va a permitir a nosotros tener un control no de hacia lo que es la ejecución de obra sino que hacia la empresa que es lo que nos importa a nosotros la correcta ejecución de las obras Consejal Lurrutia yo quiero solicitar por aprobación de consejo que como sea que se efectúe en estos trabajos cuando se tomen las muestras de compresibilidad con densitómetro se saquen los testigos de hormigones y se hagan las pruebas de coro grano asfáltica se nos informe las fechas se calendarice las fechas y se programen en las mañanas para que podamos asistir a algunos de los concejales a ver esa ejecución sigo insistiendo que no es necesario tanto profesional para obras que son caras pero son simples consejala Patricia Pavés buenos días yo quiero hacer una consulta con respecto al giro de la empresa el giro de la empresa dice construcción de edificios para uso residencial terminación y acabado de servicios de arquitectura diseño y edificios de plano empresa dedicada a proyectos de arquitectura ¿qué vinculación tiene en relación al trabajo que está esta relación ¿cuál es la relación del giro con el ¿cuál empresa? la empresa que hay dos empresas Marcovis a esa empresa me refiero pero están totalmente acreditados con los metros cuadrados que tienen ellos de acreditación correctamente acreditado y con sus obras el giro es construcción asociado a los metros cuadrados de la empresa claro porque ustedes están hablando acá de un ato ¿no es cierto? que es una inspección entendiendo que la inspección va directamente y relacionado con un profesional pero a mí me salta la duda por el giro yo solamente ¿cuál es la vinculación en realidad del giro? yo averigué es una constructora claramente que tiene un profesional el cual está acreditado que pertenece a la empresa y que nosotros tenemos todos los metros cuadrados de la empresa y del ato en este caso debidamente justificado y tienen inspector fiscal inspecciones técnicas construcción de soluciones sanitarias también su giro puede ser más amplio que solamente una constructora de multicantia en este caso giro es construcción giro amplio yo entiendo de que este proyecto en realidad va absolutamente en beneficio de la población pero también es importante que las consultas queden en acta ¿no es cierto? porque así uno resguarda la opinión que uno tiene y a mí me interesa yo inclusive pedí la copia la cual me llegó del proyecto original que ustedes enviaron como municipio al IND pero me interesaba hacer esa me quedó esa duda por el giro el giro es amplio concejal giro pero importante su su opinión y su argumento a mí por lo menos me interesa gracias concejala María Eugenia Gutiérrez bueno yo buenos días a todos no tengo muchos conocimientos de construcción en realidad pero para que a lo que a mí me queda claro es que el proyecto de una envergadura de 2.200 millones de pesos son cuatro sectores nuestra comuna es bastante amplia son 27 multicanchas nosotros tenemos una cantidad de inspectores bastante reducida van a estar todas las al mismo tiempo se van a estar realizando estas multicanchas por lo tanto necesitamos un personal específico que esté ahí siempre porque no van a dar abasto los hitos que tenemos nosotros de la dom y creo que ya que el monto no es un presupuesto que esté hecho desde el municipio sino que viene del gobierno regional la verdad es que estamos como dijo el concejal Matías Muñoz en el fondo esto va a ser más efectivo más eficiente y seguramente y espero no tengamos tantos retrasos porque estas construcciones siempre tienen un vaivén pero creo que va a ser la manera más eficiente de solucionar la construcción de estas multicanchas y son 27 o sea no estamos hablando de varias de ellas son bastante grandes entonces va a ser eficiente va a ser eficaz y las platas no son del municipio y el proyecto es muy grande entonces es distinto pavimentar una calle un pasaje o una vereda que hacer una obra de 2.200 millones de pesos para la comuna o sea yo creo que yo espero que funcionen muy bien estos datos si independiente de lo que pueda responder Felipe quiero decir insistir son 27 multicanchas donde ven dos ojos ven mejor cuatro ya en la comuna tenemos cerca de seis hitos en el departamento de obras hay que considerar cuando se pensó esto en la presentación lo pensamos que existirían empresas en cada uno de los sectores que comenzarían al mismo tiempo su trabajo y terminarían entre cuatro y seis meses eso significa que estamos trabajando paralelamente en toda la comuna en estos sectores al mismo tiempo los seis ITS incluso en periodo de vacaciones disminuyen a la mitad puede ser ya por lo tanto nosotros no podemos retrasar el trabajo y es por eso en estas condiciones que se programó que los datos estuvieran también presentes hemos tenido hoy día muchos problemas en multicanchas que después de entregar la boleta de garantía después de que se empieza a usar las multicanchas que se construyeron encima pasto sintético y encima abajo están los hoyos de verdad que no se pueden ocupar pero ya no podemos hacer nada la idea de los datos es que esto no vuelva a suceder por lo menos en un corto tiempo es por eso la decisión de postular estos proyectos con ATO con una consultoría son cerca de 54 millones de pesos más o menos para toda la comuna y sin lugar a duda es un complemento a lo que hoy día ya está ya evidentemente no tienen una responsabilidad administrativa estos estos ATO pero también no se paga si no están los informes correctamente emitidos ya así que no es que no vayan a hacer la pega esto es un complemento y de verdad que no se paga si no está conforme el ITS consejal Urrutia si tengo una pregunta cuántas obras se están ejecutando en la comuna que estén fiscalizando los hitos de obra y el otro tema es cómo nosotros garantizamos que esto quede bien porque como mencionaba Juan todo lo que hemos visto se ha hecho mal se ha fiscalizado mal están haciéndose las multicanchas las 27 multicanchas las obras de Ciudad de México la Plaza San Matías vienen ahora los circuitos de Calistenia y todas las obras que ustedes han aprobado durante los últimos dos meses en dirección podríamos hacer un chequeo entonces con dirección de obra concejal las 27 multicanchas en Ciudad de México y San Matías que yo recuerdo Violeta Parra también está dentro del listado todavía no termina sus obras estas son las obras que van a comenzar en los colegios en verano en todos los colegios también son del departamento de obras son 12 colegios cada colegio tiene una obra a ejecutar en estos meses concejales vamos no hay más consultas vamos a votar por línea o todo en conjunto todo conjunto ya concejales agotada la discusión concejal Matías Muñoz apruebo concejal Juan Bustamante apruebo concejal Escarle Roten apruebo concejal Rubén Urrutia apruebo en el entendido que todo va a salir perfecto Marcelo Sandoval apruebo Abigail Acosta apruebo María Eugenia Gutiérrez apruebo Patricia Pavés apruebo pero yo solicito que quede en acta que el giro de la empresa no cuenta para complejo deportivo su giro por favor ok ok siempre están ahí tomando acta y están grabando también y además está saliendo grabando por video concejales al final de la votación dijimos ya votamos si ya votamos si ya votamos si ya votamos si vamos a votar sobre las pruebas sobre las pruebas de hormigón y luego la información que corresponde a lo que hemos trabajado con con como se llama con con la gente de básquetbol en la cancha de básquetbol que siempre ha sido la cancha de básquetbol concejales vamos a votar por el informe solicitado por las pruebas de hormigón que ha solicitado el concejal Urrutia concejal Matías Muñoz apruebo y de la medición de de compresibilidad con densitómetros de laboratorio concejal Matías Muñoz aprobó concejal Juan Bustamante aprobó concejal Escale Roten aprobó concejal Rubén Urrutia no concejal Marcelo Sandoval aprobó concejal Abigail Acosta apruebo María Eugenia Gutiérrez apruebo Patricia Pabez apruebo yo también apruebo muchas gracias concejales le damos el pase para que informe sobre todo el trabajo que se ha realizado concejal respecto a la curva de San Ricardo con la cancha de básquetbol con el equipo que juega ahí permanentemente yo me he reunido ya dos veces con los chicos con Paulino Josa que es uno como el vocero que tiene esta organización y claro originalmente su temor era que la multicancha se convirtiera o no hubiera en multicancha realmente porque llegó la empresa a hacer trabajo sin avisarle directamente a ellos nosotros teníamos claridad de que había un grupo pero yo en lo personal no sabía que ellos jugaban ahí directamente ahora claramente me queda muy en conocimiento de que si tienen mucho tiempo trabajando en la curva San Ricardo y que el equipo de básquetbol ahí está permanentemente funcionando hace muchos años de hecho y que tienen una gran experiencia y que había un club deportivo también que hacía básquetbol que tiene tiempo y que está tratando de levantar nuevamente fuimos a terreno yo los mandé también a la corporación de deporte que hicieron también los contactos para ver también algunas actividades durante el verano de asociados siempre a básquetbol y la última reunión fue en terreno la semana pasada donde le explicamos el proyecto completo también le explicamos al grupo porque no solamente venía ahora Pablo Hinojosa sino que al grupo completo de que todo está normado bajo el IND bajo las condiciones nuevas para que tampoco tuvieran problema que la demarcación íbamos a tratar que sea especialmente de básquetbol también les pedimos que fuese como en todas las otras multicanchas esta coadministración entre este club deportivo de básquetbol que están levantando u otros de ese mismo digamos sistema básquetbol forma básquetbol para poder hacerlo asociado con otro con la Junta de Sino con un club de auto mayor con el que se estima inconveniente pero siempre con con administración quedaron bastante tranquilos y conformes porque vieron que se estaba haciendo todo técnicamente bien y de acuerdo a la nomenclatura y a la formalidad del IND y de nosotros también fuimos incluso a otros lugares donde nos mostraron algunos refuerzos adicionales que tenían los arcos de básquetbol por el rebote que tiene que son cosas súper técnicas que ellos manejan mucho mejor que nosotros e incluso que el IND entonces nos pareció súper adecuado y atingente tomar todas estas referencias que nos habían dado e incorporarla en la multicancha si inicialmente comentarles que nosotros hace nueve años ocho a nueve o diez años personalmente yo tomé contacto con los chicos estos mismos chicos que ahora han pasado diez años han jugado en esta cancha inicialmente esto no tenía tableros ya yo fui parte de instalar los tableros trabajamos para instalar los tableros y los aros hace diez años en esta multicancha que no se ocupaba en aquel entonces como cancha de básquetbol porque no tenía los tableros ni los aros inequívocamente nosotros como se ha lanzado y ha difundido y nos han funado nunca se pensó no tener la cancha de básquetbol en aquel lugar jamás jamás y aprovecho esta ocasión a través de la pregunta de la concejala Escaler Roten que jamás nosotros no hemos opuesto al básquetbol en la cancha de Raúl del Canto al contrario decidimos en conjunto también con los vecinos que esto iba en esa línea ya así que en este sentido aprovecho la oportunidad de aclarar en este consejo que además lo he hecho personalmente a través de las redes sociales con estos mismos jóvenes que jamás ha sido la intención de quitar la multicancha que sirve exclusivamente para básquetbol en la curva de San Ricardo aquí así que a esas personas malintencionadas aprovecho también de hacer esta aclaración ¿Conseja Lurrutia? Bueno yo quiero señalar que practiqué básquetbol desde hace más de 20 años ahí y hasta muy poco que subí de peso agradezco si usted hizo alguna iniciativa en esa multicancha pero nunca nos faltaron tableros ni aros porque nosotros mismos los fabricamos tengo la foto y tengo el cheque está bien pero nosotros siempre fabricábamos y le dábamos mantención a esa cancha como ha seguido siendo hasta ahora y quiero también ser bien preciso porque en realidad inicialmente no estaba a la disposición de esta administración de darle exclusividad a esa multicancha por algo iniciamos una campaña de solicitar el positivo y hacer ver que efectivamente había un hito exclusivo del básquetbol y prueba de ello es que todavía se sigue hablando de multicancha es una multicancha y es coadministración con rayado de básquetbol de vóleybol y de futbolito o de fútbol ya así mismo como lo tenía antes y además cada una de las multicanchas quiero que ustedes lo tengan claro las multicanchas no la tiene una persona las llaves coadministración así fueron postuladas y así va a ser trabajado a través de la IDECO y la corporación de deporte coadministración vamos gracias Felipe y la CEPLA y Cristian vamos con Marcela se integra y sigue con Felipe Gallegos propuesta de apertura del ITEN 31 inversión de proyecto año 2019 y proyectos de arrastre de PMU del año 2018 señoras concejales señoras concejales señoras alcaldesas lo que estamos haciendo ahora es la apertura del ITEN 31 lo hicimos ahora en el mes de enero nos pareció mucho más apropiado solo rápido porque son proyectos que vienen de arrastre también son los PMU que tienen que seguir funcionando que están en adjudicación y son 915 millones 236 mil de arrastre de 2018 ustedes van a tener el detalle a continuación y la apertura de las cuentas 2019 que está aprobado por el presupuesto por ustedes mismos de 2.551 millones de pesos de fracción que abarca varias direcciones en este caso aquí tenemos entonces la CEPLA con los montos de arrastre 2018 de 915 el total de ingreso el saldo inicial y luego aquí el detalle ustedes pueden ver acá son los PMU por ejemplo en obras civiles son casi todo nos quedan 499 mil pesos en las veredas de calle El Merente en la Torre calle Machado tiene 59 millones 967 23 millones de pesos en la atención del plan la atención Canini Felina de 2016 122 mil pesos en Teniente Cruz Martínez son todos PMU que están a continuación en detalle todos son 2017 2018 algunos son 2016 que tenemos ¿se acuerdan cuando hicimos el acuerdo de entregar un porcentaje que eran 9 millones por PMU eso que teníamos con de arrastre en 2016 bueno aquí están instalados porque como todavía no tenemos solución tenemos que dejarlo con sus montos originalmente que ingresan en las arcas municipales está el detalle completo son puros PMU aceras calle Ciudad de México sector Cefán Flor Fernández aceras Sur calle El Roble sector población El Bosque 1 el sector Venancia Leiva esquina Santa Rosa Plaza Fernando Cabrera Plaza Deportiva San Matías la atención Canina y Fenina 2017 las calles La Bandera Isabel de Hungría Pedro Prado 711 Pedro Prado Esquina Lo Martínez y el último del PMB mejoramiento de iluminación de calle Violeta Parra de 231 millones de pesos que ingresó en los últimos días de diciembre para complementar para complementar las obras de Violeta Parra y tener todo lo que es iluminación nueva esos son los 915 millones 236 mil de arrastre 2018 y finalmente los nuevos del presupuesto 2019 que son 2.551 millones 585 tenemos la apertura de cuentas por ejemplo el mantenimiento de emergencia vía espavimentada y reductor de velocidad de la DOM por 100 millones de pesos de difracción el mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes comunales 2019 de la DIGA por 1.200 millones de pesos los 129 millones 186 mil de disconstrucción y mejoramiento de espacios públicos de la SECPRAC 98 millones 105 de los proyectos de inversión y erradicación de microbasurales de la DIGA 63 millones 900 de mantención y mejoramiento perdón mantenciones menores de emergencia y dispositivos viales de tránsito 120 millones de pesos para la instalación de dos semáforos 272 millones de pesos para el contrato de suministro de dispositivos viales 29 millones 250 para la reparación de jardineras y veredones de adoquines en ferias libres desde la DIGA 17 millones 914 mil pesos para mantenimiento y reparación de recintos interiores de la DIGA 54 millones 247 mil pesos para el ordenamiento de los puntos de entrada de la comuna también desde la DIGA inversión 50 millones de pesos para el mejoramiento de sedes sociales juegos máquinas de ejercicio de la SECPLAG 326 millones de pesos y fracción para el mejoramiento y almacenamiento de bienes nacionales de uso público de la DIGA y 90 millones de pesos para el mejoramiento y construcción de diferentes dependencias municipales en la SECPLAG nos da los 2.551 mil 565 millones de pesos de la inversión 2019 la apertura de las cuentas 31 ¿Consejale alguna consulta? ¿Consejale Abigail Acosta? Felipe ah perdón perdón Felipe tú sabes que me gusta muchas consultas pero mira acá tengo un documento que tú enviaste que sale contrato suministro dispositivo vía tránsito 262 millones y acá usted manda otro papel lo mismo pero baja 63 900 millones son distintos ahí está 63 millones 900 en mantención menores de emergencia de dispositivos viales y luego tenemos 272 millones de pesos por contrato suministro dispositivos viales son dos distintos y acá los tengo igual por eso cambiaba si te los muestro son distintos ahí están las glosas distintas son distintas no es lo mismo ah ya entonces eso para preguntarte que estaba y lo otro consulta en contrato suministro dispositivo vía tránsito acá tenemos 262 millones que están ahí pero mi consulta Felipe yo estaba pasando por Gabriela y todas esas vallas peatonales la están sacando van a cambiar las vallas peatonales aprovecho a preguntar por qué porque están retirando algo que nosotros hemos puesto acá en consejo para que tú porque yo necesito saber yo estaba y en una empresa externa de hecho como uno pasa por Gabriela y no te puedes detener traté de mirar y había una empresa sacando las vallas peatonales las que están malas las que están chocadas es que con todo el respeto pero había una que no estaba chocada de hecho yo por eso alguna pero no otra entonces por qué y la otra consulta esto para que ustedes puedan averiguar porque yo sé que eso es de tránsito igual es importante nos pueden decir capaz que no cumplían con los temas no sé pero igual para nosotros es porque cuidar a nuestra gente cruzan al medio y de hecho ha evitado mucho accidente esa falla como antes la gente cruza eso ha evitado y ahora ya no tenemos vallas y también vallas en el roble también la sacaron y yo dije bueno yo dije voy a preguntar qué está pasando porque algo que nosotros estamos poniendo lo están sacando ahora y el contrato de suministro esto que a mí también me importa esto tiene que ver con nuestros colegios municipales por qué porque te pregunto necesitamos pintar los resaltos simples para los colegios para marzo todos sabemos que ya no tenemos los asistentes a la educación entonces no tener ellos eran de un gran aporte en ese tiempo obviamente van a tener que contratar más personal pero tenemos que tener los colegios pintados el primer lunes de marzo entran nuestros niños tenemos que tener pintados los resaltos simples la señal ética por nuestra valla todo entra acá en estos felipe los 12 colegios que nosotros tenemos la comuna no pero por qué te pregunto yo porque obviamente si tenemos acá y todos están conscientes y no sé si se recuerdan pero yo el año pasado y esto está grabado gracias a Dios que se hicieron en los colegios particulares mencionados que yo me senté aquí y les dije pero por qué salí a recoger el colegio y estaban con las BAY estaban con los pasos peatonales y está todo grabado así que ustedes lo pueden revisar entonces esta vez me gustaría enfocarnos en los colegios nuestros colegios municipales en la forma de trabajar si la idea más que criticar yo creo que tenemos que sumarnos todos para que este carro avance y dentro de eso es saber estos dineros van a ir focalizados en ese contexto Felipe Gallegos tiene que estar focalizado en toda la comuna concejala pero claramente los colegios no son muchas lucas pero hay que tener también un ordenamiento hay que hay que focalizar también en los colegios porque por razones obvias tienen que estar pintados los colegios cuando lleguen marzo tenemos que hablar con dirección de tránsito tal vez tengan una planificación ellos también del día de demarcación vamos a indicarle para que nos manden nosotros los concejales entonces voy a pedir un informe donde van a ser gastados estos recursos y que pasemos por consejo ya muchas gracias señor Felipe Gallegos con respecto a las vallas de Gabriela precisamente se retiraron porque el material de construcción y el diseño que dice la norma no estaba acorde se retiraron por un par de semanas algunas y también las que están malas para poner con la norma que corresponde siempre ha estado una consulta necesito tener el documento de cuando rige esa norma y si se ha entregado voy a pedir segundo certificado si se ha entregado esa norma a las empresas que ejecutan la obra le voy a dar la palabra al administrador que se está comunicando con tránsito ya concejala efectivamente tránsito rechazó la partida de instalación porque presentaba fallas técnicas y fallas de materiales o sea materiales inadecuados con respecto a lo que se había solicitado en las bases entonces rechazó la partida y como en todas las obras de construcción cuando se rechaza la partida se tiene que retirar lo que se puso y se tiene que reponer de acuerdo a lo que estaba establecido en las bases eso debería estar pasando más o menos en una semana la reposición de algo que ya se había puesto pero no cumplía con los antecedentes que estaban puestos en base estoy respondiendo y transmitiendo información que me está dando el tránsito no se preocupe yo puedo conseja Lurrutia si eso debe ser más quizás más específico por los milímetros del material tres milímetros que es lo que usa la norma y probablemente estén en dos milímetros si se ahorra material concejal Sandoval concejal Abigail si sobre lo mismo que en el fondo yo creo que podría pasar a la valla de incidentes también este tema porque estamos analizando otro tema si pero en relación a este tema efectivamente yo vi las vallas chocadas vi las vallas cambiadas se pusieron creo que a los dos meses aparece el hito diciendo que no correspondía a las especificaciones técnicas yo creo que también hay un tema ahí voy a averiguar de quien fue la persona que hizo ese reclamo sobre la inspección técnica tengo conocimiento de la infraestructura hecha y yo creo que ahí hay un tema que no está especificado en las mismas bases técnicas entonces da para una interpretación ambigua porque teniendo antecedentes de anteriores en esta misma gestión instalada en un plazo atrás no tuvieron ninguna observación entonces yo hago esta aclaración respecto que yo personalmente voy a hablar con la persona que hizo como hito que actuó como hito porque creo que no tiene la expertise técnica suficiente como para determinar incluso yo podría decir que si es honorario no tendría ni la capacidad responsabilidad municipal para hacerlo entonces yo creo que es un tema que hay que ponerle atención ahí listo solamente eso consejala Abigail Acosta sobre el tema sobre el tema primero sumándome lo que dice Marcelo si fue honorario no tiene responsabilidad administrativa partiendo de esa base segundo lugar el segundo informe que voy a pedir el solicitar el informe de que esté en la base porque obviamente el administrador da la información que se le dan a él no es algo que él lo esté manejando y eso también uno lo respeta mucho así que el informe de que salía en las bases la forma el diseño y las mediciones porque si antes no se había pedido y después sacan después salen entonces eso también perjudica pues si uno está avanzando de qué estamos hablando así que mi segundo informe va a base de la solicitud de que como se dijo acá que estaban en las bases la medición el largo el ancho y todo queremos ver todo ese informe y también del hito que nos presenta un informe el hito responsable que dijo que esto no estaba dentro de las bases concejal sobre esta propuesta de apertura del ítem 31 de inversión de proyecto 2019 ofrezco la palabra vamos a votar concejales vamos a votar matías muñoz apruebo juan bustamante apruebo escarle roten apruebo rubén urrutia si alcaldesa solo espero que nuestro sexplac sea una bestia negra y fiscalizando y controlando toda la ejecución de los proyectos para el mejor bienestar y beneficio de nuestros vecinos apruebo gracias gracias marcelo sandoval adiga y la costa apruebo maría eugenia gutiérrez apruebo patricia pavés apruebo yo también apruebo concejal vamos a pedir votación por el informe que ha solicitado la concejala adiga y la costa matías muñoz juan bustamante apruebo escarle roten apruebo rubén urrutia apruebo abigail la costa pero yo lo pedí sí maría eugenia gutiérrez apruebo patricia pavés apruebo yo también apruebo concejales exposición de la daf sobre la patente de alcohol a la señora sonia manzur de que rolando allende concejal juan bustamante pronunciamiento al respecto sobre esta patente tuvo los antecedentes sí se me hicieron llegar gracias sí efectivamente me apersoné en el en el sector de mapúe y es totalmente conocida la la el restaurante que hay ahí visitado periódicamente o semanalmente todos los días por bastante funcionarios municipales y gente que trabaja ahí en el sector así que quiero mandarle un saludo también a ellos estuve con con la filipa estuve con su madre bueno cumple es demás cumple con todas las normas los baños ellos han ido mejorando estuvimos conversando de que ellos empezaron con vendiendo pan amasado después colaciones ya hace más de 10 años que empezaron este rubro esta es una culminación también de la no como culminación sino que me parece que falta alguna alguna una u otra patente por terminar la ruta turística creo que es un uno de los restaurantes que más conocemos así que un gran saludo para ellos contaba con todo con todo no había nada que reprochar a eso me di una vuelta también con vecinos pero totalmente estaba dentro de las normas que pide la ley así que por mi cuenta yo le pido al consejo que no hay por qué negar esta patente restaurante con venta si si esto pertenece a un trabajo que hemos iniciado de formalización de los locales que están en la ruta turística de acompañarlo y también de motivar a que regularicen para que ellos sean restaurantes creo que tenemos dos en Mapúe de la ruta dos faltan hay en trámite cinco más si ya que deben pasar también seguramente por cosas si esto algún antecedente más Rolando jefe de rentas están todos los antecedentes en las carpetas lo más importante es que es una es una patente que se hace a través de la ley de microempresas familias también donde la serie de salud también ha calificado positivamente con la posibilidad de que en esta vez lo que se está aprobando es una patente de restaurante con venta de alcohol en los casos anteriores ya existía la patente de restaurante y se anexaba la clase de alcohol hoy día lo que estamos haciendo es aprobar la patente comercial primero y se le anexa conjuntamente con la clase de alcohol que es venta de alcohol en restaurante pero está todo como lo exige la ley en este caso la ley de microempresas familias concejales vamos concejal Abigail buenos días Rolando Ayete buenos días primero maravilloso que estos lugares se empiecen a expandir a tener sus permisos porque eso sirve para la familia sirve para trabajar para crecer que eso es lo importante pero también lo importante que hay personas que también yo conozco que han tratado de postular y ver también esos casos que han quedado por a veces motivo porque les falta algún documento porque hay que ser muy serio en la documentación cumplir con todas las reglas entonces tener alguien que también los vaya asesorando porque hay gente que también ha fallado en poder solicitar un permiso poder entrar en un beneficio como este por falta de documentación entonces sería bueno que tuviéramos alguien también que los fuera guiando o darse el tiempo porque hay personas que me han dicho pucha igual sería bueno porque porque tampoco se vería que todos se focalizan en un solo lugar sino es que para todos iguales y eso es lo importante que la gente no diga uy pero por qué ella y nosotros no para todos igual y al que les vaya uno que pueda estar apoyando y asesorando también la gestión a nuestros vecinos que hay que tirarlo para arriba ya que todos estamos conscientes y los que sabemos la historia más de 50 años que ellos ni siquiera han tenido locomoción colectiva entonces ellos caminan dos kilómetros y medio para Santa Rosa un kilómetro y medio para San Francisco o sea estamos en un lugar que realmente en Santiago nadie creería y aquí existe así que empezar a tirarlo así bienvenido sea todo el progreso para nuestras familias concejales vamos a votar muchas gracias concejala Matías Muñoz apruebo Juan Bustamante apruebo Scales Roten apruebo Rubén Urrutia apruebo alcaldesa Marcelo Sandoval rechazo razón razón bueno yo hace tiempo vengo pidiendo una zonificación de patentes de alcoholes acá en la comuna y por lo tanto yo creo que va a ser mi posición respecto a un tema de consecuencias aquí hasta el término de la gestión porque si no trabajamos esto vamos a zonificar o cargar algunos sectores con patentes teniendo en cuenta que generan mucho inconveniente entre el vecindario y especialmente en los vecinos que están más cerca de donde se ejerce este tipo de comercio así que por eso rechazo gracias concejal la costa yo apruebo maría eugenia gutiérrez voy a hacer un comentario antes yo la verdad es que todo lo que tenga que ver con alcohol lo rechazo pero en este caso específico a pesar de que sea muy consecuente con esa idea que tengo esto es un restaurante y los restaurantes venden alcohol entonces como como que no está completo entonces por eso yo apruebo en el caso este de restaurant muchas gracias patricia pavés a ver yo tengo entendido que hay acá en la pintana existen varias patentes de como restaurante donde no tienen venta de alcohol y no entiendo el porqué esta persona va a tener beneficios que no tienen otros así que por lo tanto yo voy a rechazar yo apruebo ya esta patente igual ya concejales aquí ha aprobado vamos a dar votación a la continuidad del consejo concejal matías muñoz aprobó no todavía falta no falta una hora sigamos nomás si estoy mirando el si al revés ya concejal matías la hora de incidente solamente saludar al consejo y a los vecinos que nos están mirando desearle un feliz año que sea de mucho éxito y esperar que el trabajo que hemos podido sostener de manera conjunta por parte de este consejo siga trayendo buenos frutos y beneficios no para nosotros porque nosotros no trabajamos para nosotros mismos sino para la comunidad de la pintana solo eso alcaldesa gracias muchas gracias consejal Juan Bustamante gracias primero que nada saludaron la escuela de formación política que ejecutó recientemente este fin de semana el partido comunista fueron en dos jornadas el viernes y sábado felicitar a todos los asistentes también hubo gente que no pertenecía a nuestro partido ese día viernes en el lanzamiento se me quedaron dos nombres sin saludar uno no se sintió para nada el otro sí se sintió pero los quiero saludar hoy día saludar al dirigente social don Patricio Martínez que estuvo ahí y al dirigente político también Carlos Eli que también estuvo ahí el que se molestó porque no la suele en esa ocasión solamente se me fue saludar como bien lo decía la alcaldesa en su cuenta en la competencia de mini voleibol que se efectuó en el en el estadio municipal esta actividad creo de que podríamos masificarla y darle un mejor contenido no tan solo que se se plasme en todos los colegios para eso deberíamos de necesitar un no tan solo solamente este día sino que a lo mejor otro día más para porque una actividad que se realiza por la Federación Nacional de Voleibol está muy potente poderla mantener en el tiempo pero para poderla masificar y que llegue a nuestros escolares y a toda la población deberíamos de posicionarla antes me he estado reuniendo con algunos dirigentes o varios y eso pasa a menudo estoy reuniendo generalmente con los dirigentes de las ferias libres de acá de la comuna lamentar de que se hayan casi cortado las relaciones se venía trabajando con ellos desde un tiempo nosotros hicimos en la comisión presidida por Matías nos estuvimos reuniendo alto tiempo después se cortó después se retomó y en esa retomada que tuvo con María España María Luis España de pronto ahora recién antes del fin de año de nuevo se cortó ellos habían solicitado lo dijo Rubén la semana pasada ellos habían solicitado poder trabajar el día lunes previo a navidad se lo plantearon a la señora María Luis España nunca encontraron respuesta solamente amenaza de que si se colocaban iban a ser multados ellos por no entorpecer lo que le habían dicho el departamento de inspección no lo hicieron en varios sectores pero si lo hicieron en otro sector de la comuna no lo voy a mencionar por no dañar a estos dirigentes que también buscando la posibilidad de poder llegar a acuerdos se negaron a lo que habían dicho y pero se pusieron igual yo creo que es fácil no es difícil retomar las conversaciones ellos cumplen una labor súper importante son las primeras personas que tienen el contacto a diario con nuestros vecinos entonces privarlos de un día de trabajo que podíamos haberlo disfrutado mejor no lo hicieron entonces yo invito a la administración nuevamente a retomar este tema ellos son tan pintaninos y tan trabajadores como todos nosotros que se merecen escucharlo y entenderlo de que sus demandas de trabajo son importantes este fin de semana Partido Comunista ya como es tradicional el primer fin de semana del mes del año digo perdón celebra su fiesta de los abrazos invito a toda la comunidad pintanina quien conoce y quien no conozca esta fiesta invitarlo para este sábado y domingo en el Parque O'Higgins es una tradición ya de por años que se ha integrado así que una invitación para todos quienes no conozcan y a los que conozcan vayamos a disfrutar de esta espectacular fiesta que da el inicio político a través del partido en este centro en el Parque O'Higgins eso es más muchas gracias alcaldesa gracias eh escarle roten eh primero que todo bueno eh desearle un feliz año a toda la comunidad pintanina que este año sea mucho mejor que espero no tengamos eh incendios como los tuvimos el año pasado con mucha emergencia eh ojalá no se inunden nuestras calles espero que Violeta Barra quede en buenas condiciones y no se vuelva a inundar como lo tuvimos los eventos de lluvia del 2018 y desearle un buen año eh académico a todos nuestros estudiantes de las escuelas municipales y a quienes están eh perfeccionando en universidades institutos profesionales que les vaya muy bien les deseo el mayor de los éxitos alcaldesa quisiera saber probablemente no nos responda en esta oportunidad pero quisiera saber cuál va a ser el procedimiento de este año para el ingreso de vecinos y vecinas a la piscina municipal qué costo va a tener si se va a mantener como el año pasado tengo entendido que hasta el 15 de enero está Dideco eh otorgando eh las entradas para que puedan ir las organizaciones sociales pero después de esa fecha quién se va a hacer cargo cómo va a ser el procedimiento si es que nos pudiese aclarar eso por favor alcaldesa quisiera también felicitar una propuesta de los compañeros del partido comunista de las escuelas abiertas y también felicitar a la alcaldesa por haberla acogido creo que es una excelente instancia y quisiera saber si se va a repartir se va a hacer en todos los establecimientos municipales o solamente en el roble porque tengo entendido que se está haciendo ahí si va a ser solo en verano o se va a continuar durante el año también quisiera eh informar a los vecinos ya lo hice por las redes sociales pero si no lo saben está abierta la campaña contra eh de vacuna contra el sarampión para todos aquellos que tienen entre 20 y 24 años la segunda dosis esto por la masificación de la enfermedad de 20 a 24 años con 11 meses y 29 días en todos nuestros se están vacunando gratuitamente no es necesario que estén inscritos y de lunes a jueves de 8 y media a 4 y media los días viernes hasta las 3 y media y por último eh quiero felicitar a la juventud socialista nos encontramos en un proceso eleccionario este domingo 13 eh de enero se va a llevar a cabo nuestra elección así que felicitar a todos los compañeros a las listas que van eh en esta oportunidad y que ganen los mejores representantes gracias alcaldesa gracias eh concejal Rubén Urrutia gracias alcaldesa buenos días aún a nuestros colegas concejales también les saludo cordialmente y a todas las personas presentes que nos ven en sus casas eh bueno saludar eh y esperar que todos tengan un gran año que se puedan programar las metas y que todas las personas sean exitosas en lo positivo que que proyecten eh quisiera solicitar alcaldesa eh se nos informe respecto a todas las actividades recreativas ya sea piscina turismo eh ya sea para niños familias adultos mayores para poder socializar esta información con los vecinos eh quisiera también solicitar nuevamente que se ponga el acento en la fiscalización y supervisión de todos los proyectos que se están ejecutando en la pintada veredas calles reparaciones eh hacer presente que tenemos una necesidad muy grande de reparar el bacheo y solicito también eh se genere alguna reunión eh con la empresa encargada del alcantarillado puesto que en diversos puntos de la comuna se están reventando las matrices y están saliendo aguas servidas y eso obviamente genera una incomodidad eh terrible para los vecinos se han realizado algunas gestiones eh Aguas Andinas ha respondido algunos requerimientos de muy buena forma pero la idea es poder eh manejar esta contingencia en términos generales y no específicos eh también quiero eh agradecer la invitación que hizo el colega Juan Bustamante a la escuela de formación política de su partido eh también le saludo a ellos como base de militancia que ha sido muy fraterna conmigo agradezco eh sinceramente el trato que siempre ellos me han dado muy muy fraterno lo agradezco bastante y también quiero darle las gracias a la a la juventud del partido radical a través del país que que siempre me han apoyado mucho y a muchos de mis correligionarios también que tienen eh muy buenas intenciones respecto a mi persona saludar a los vecinos y y decirle que pronto también en términos institucionales y particulares vamos a desarrollar algunas actividades que puedan serle interés eh con esto me despido que tengan todos un buen día muchas gracias eh marcelo sandoval si eh solamente desearle éxito y prosperidad a todos los habitantes de la comuna de la pintana en este año que se inicia 2019 y que bueno sigan acompañando con quienes trabajamos en términos electorales un saludo especial para ellos y seguir bueno este consejal siempre como dispuesto en apoyar a a la comunidad y trabajar con ella cobo a cobo por sacar a la ventana adelante muchas gracias muchas gracias eh Abigail Acosta bueno buenos días a todos voy a partir eh saludando a todos mis colegas y a la administración y a toda la gente que nos vaya este año cada día mejor que es la idea en segundo lugar como también agradecer a mi partido que no lo he hecho hace mucho rato porque se me ha ido pasando pero las votaciones fueron maravillosas en la pintana tenemos 180 militantes y y ver por primera vez hacer fila para votar fue maravilloso y eso se ve que el trabajo se está haciendo está haciendo con cariño y con respeto así que gracias a todos nuestros militantes del partido y que gracias que estén creyendo en la gestión y en el trabajo que la comuna no divida en los seres humanos sino que las comunas uno las va ganando con cariño y con respeto y eso es lo importante ya ahora en segundo lugar eh bueno quiero acá nos llegó por yo creo que a todos los concejales un documento de la unión comunal donde reafirma y sostiene y gracias a Dios la Contraloría también así lo dice que quedó eh y lo voy a leer textualmente dice que la denuncia que se hizo la Contraloría o sea las informaciones que se rechaza la reclamación electoral imputada en la foja 14 eso quiere decir que los dispuestos que la acusación que se le hizo a la unión comunal que estaban siendo ilícitos y ilegales en las elecciones acá demuestra que no que aquí estaba todo en regla y es un documento de la Contraloría que no hacen llegar a todos así que eso nos deja tranquilos porque es importante para todos nosotros que las cosas estén en regla y la Contraloría merece todo nuestro respeto y si entregó el documento bienvenido se lo entrego que nos entregaron por favor para que que eso por lo menos eso es lo que nosotros necesitamos documentación y las felicitaciones no es la Contraloría Tribunal Electoral ay perdón pero se lo dejo igual para que lo tenga para que lo lea es contra de extraño que la Contraloría ay sí que importante eso disculpe el CERVEL que como siempre uno Tribunal Electoral eso porque uno siempre tiene tanto documento de la Contraloría como que ya se está traspapelando pero el CERVEL ahí dictaminó y vio y bueno eso es importante que lo tengamos ya ahora paso yo dentro de mi Facebook lo que siempre llamo al positivismo y que la gente que vaya opinando y que nos vaya diciendo lo que necesita porque ya eso estar discriminando y hablando y criticando gestiones de cada uno y del otro no lo encuentro bueno no lo encuentro sano no lo encuentro que la idea es que pucha si hay hay cosas que están mal trabajemos todo para que todos la arreglemos porque yo encuentro que cada uno brilla por sí solo y yo no necesito brillar perjudicando al del lado y del otro lado y Dios sabrá bueno eso uno viene de cuna eso por lo menos para mí es algo que de cuna me lo han hecho entonces muchos vecinos partiendo de la base partiendo de uno de estos yo pregunté si teníamos profesionales si teníamos porque es importante saber me encontré con una hermosa sorpresa tenemos muchos profesionales en la comuna yo no lo sabía yo conozco a mi vecino al del lado y algunos sectores entonces hay muchos muchos profesionales que de verdad me impactó y me gustaría ver la posibilidad porque yo les dije que vinieran porque muchos están cesantes y son pintaninos son del Castillo Sector Centro Santo Tomás y el sector El Roble que vengan acá que vean como un foco o una forma de trabajo también porque ellos muchos dicen que no son escuchados ni en esta ni en la otra administración así que tampoco vamos a andar así culpando a una de la otra sino que la idea es ver la posibilidad y trabajar con nuestra gente y empezar a sumar a nuestros profesionales nuestra pintana eso es lo que yo quiero que sumemos la pintana más allá de los colores políticos más allá de las tendencias políticas más allá de todo la idea es sumarnos entre todos y tenemos muchos que están a disposición están en mi página sé que muchos ven mi página revisenla y ahí está la gente y no quiero hablar que son de derecha porque todo el mundo sabe que no somos mucho para todos los que son otros partidos son pintaninos y eso es lo que merece el respeto la comuna de la pintana y en esa misma también lógica también dentro de las conversaciones también pedí que podíamos arreglar porque ya estoy cansada de las críticas estoy cansada de que este está mal o que este está bien no sé hay mucho iluminado yo no vengo a criticar porque no me interesa pero yo brillo por lo que yo hago si lo hago mal o bien ese es mi tema pero esa es mi forma de trabajar yo crezco con mi fortaleza no con las de Valencia del resto y siempre que siempre lo ha sido así y no voy a cambiar y no quiero cambiar porque ya pasé los 40 hace rato creo que cuando uno se pone más vieja se pone más terca así que dentro de eso mucha gente me empezó a escribir y ellos me decían que los vecinos de la Raúl del Canto me decían Abigail estuvimos en una reunión con la administración actual estuvimos con la alcaldesa y estábamos viendo una sede en San Martín con Daniel Rebolledo que estuvieron acá en terreno que lo estábamos viendo en una sede que está botada hay mucho narcotráfico hay muchos problemas ellos se comprometieron a dar solución no han venido por favor informales que la estábamos esperando porque podamos sacar esto adelante que la idea de eso es sumar lo otro otros vecinos me decían que viéramos el tema y que pudiéramos publicar el tema de los ruidos el tema de los ruidos de los de los sectores el tema de los ruidos porque hay gente que pone la radio 1, 2, 3 de la mañana y tenemos vecinos que tienen que dormir y como uno no tiene idea de los desideles que por favor trabajemos informemos la comunidad porque tampoco el 1441 nos va a estar llamando a las 3, 4 de la mañana entonces trabajemos en conjunto pero que la idea también que nosotros informemos porque ellos en esa parte se sienten como muy muy solos y no pueden reclamar porque si no después les quedan en barra también me junté con algunas personas y también me dio una información una persona de las ferias que también solicitaban si por favor podrían hacer una feria como Macul Feria Modelo ver la posibilidad de tener una feria en un sector de tantos terrenos municipales hacer la techada hacer la compañía con estacionamiento entre todos trabajar en eso así no perjudicarían lo que es la migro la comisión colectiva los problemas de ambulancia y nada de eso sería un buen paso para seguir avanzando también recorrí los colegios municipales el primer miércoles a mil de enero para ver el tema del asistente del aula y todo ahí todos muy bien trabajando todo en conjunto no hubo ningún problema algunos quedaron trabajando pero fue por opciones propias que se llegaron a una conversación y al día de viernes dejaban de trabajar hoy día no tenemos asistente no tenemos asistente de la educación siendo que ellos nos ayudan mucho también en los colegios mi pregunta es ¿qué va a pasar? porque tenemos dentro de los colegios el Mariano de la Torre está lleno de palomas de verdad ese techo ya no da más mucho ratón está todo manchado las paredes de verdad pastizales muy quemados dentro del mismo establecimiento necesita mucho apoyo ese colegio igual que muchos pero esa necesita harto apoyo entonces yo nunca falta el respeto siempre entré con el director o la directora que estaba ahí y ver la posibilidad de trabajar le dije que estaba María Eugenia la presidenta de la comisión de educación que ellos me decían tener una reunión ojalá si se pudiera todos juntos para poder entre todos ayudarnos los directores la gente que quedamos porque yo creo que van a tener que contratar guardias no sé para que puedan cuidar los establecimientos porque van a quedar totalmente solos entonces ver que porque el primer lunes de marzo entra nuestro niño al colegio tienen que estar los colegios pintados con la señalética nuestros colegios ya sin palomas nuestros colegios sin ratones pintado el área verde no sé arreglado todo así que tenemos que trabajar qué va a pasar en este tema también solicitaron un árbitro en el parque San Rafael al lado de Muñoz Gamero porque no tienen árbitro en ese complejo deportivo y me junté con unas personas me dicen Abigail y también me los pusieron en la página que necesitan un árbitro porque ellos no tienen entonces tienen que estar pagando así que por favor para que lo vieran para que veamos ese tema también vieron los animalistas estaban viendo el tema de los perros callejeros por favor le decían que hay mucho perro callejero ven la forma de cómo trabajar en conjunto porque da mucha pena la situación que están viviendo pidieron deporte en las calles en los barrios como los talleres no sé de artes marciales talleres que sean bien más simples para llegar pero que son necesarios usar áreas verdes nuestras plazas tenemos plazas muy bonitas tenemos lugares que se están arreglando entonces también decían los vecinos por qué no ponemos deporte en esos lugares llamemos a los niños saquemos a los niños de la droga trabajemos en conjunto así que estaban pidiendo también estamos en la calle y hay dos postes sin lugo que están apagados dijeron que eso tenía que ver en la municipalidad que se estaban y ahí de verdad se está haciendo un foco de delincuencia aquí en Gaspar Cabrales con Río con Río Yaima y Río Yuta con Mon Salamanca para que lo pongan por favor para ver ese tema que está en la Raúl del Canto porque con esos problemas vamos a generar hartos hartos conflictos así que yo lo que pido y también me dio una vuelta por el consultorio Pablo de Roca se estaba trabajando nada que decir del consultorio para adentro pero ver la posibilidad para afuera ver que Felipe veamos el tema porque la silla de rueda cuando ingresa hay unos hoyos está mal la solera está mal la calle y se han caído personas cuando tú entras al centro de salud al Cefal no hablo de adentro hablo de la parte de afuera para que pongamos ojo porque de verdad que está muy complicada la situación ahí y lo último darle gracias a los dirigentes he tenido muchas reuniones con dirigentes de verdad dirigentes que nunca pensé tenerlas y que me han solicitado ir y yo he estado ahí y me siento muy contenta porque siento que las cosas no las ha hecho excelentemente bien pero uno va aprendiendo paso a paso pero no quiero caer en lo que decían ellos caer en la odiosidad ni la mala fe ser como soy y yo soy esto tratar de sumar no importa quién esté a la cabeza no importa las tendencias lo único que me importa es que esta cuestión salga adelante y si hay cosas que se estén cayendo trabajemos más que criticar demos soluciones yo voy a criticar siempre si las cosas están mal pero también voy a dar una solución al lado y no voy a estar dando dando si la cosa no va por ese camino va por el camino de arreglemos la comuna somos todos pintaninos y la idea es amar nuestra comuna no sé cuánto estaré aquí yo creo que ya una semana no sé si dure más de una semana o un mes o un año pero el tiempo que esté voy a salir con la cabeza en alto y con las manos limpias que eso es lo único que me importa muchas gracias concejal María Eugenia Gutiérrez gracias felicidades a todos para este año 2019 primero después felicitar al colegio el Roble porque fue el único colegio municipal que participó en el campeonato de mini volei ellos y el taller de voleibol que tiene Ricardo Luz especial agradecimiento a Ricardo Rodríguez y a Ivonne Muñoz porque ellos fueron los profesores de educación física que ayudaron a estos niños a participar y muy especialmente Ricardo porque a pesar de que había sido cesado de sus funciones del colegio después de 15 y 16 años igual estuvo en la preparación igual estuvo ahí este sábado desde temprano con los niños y para mí eso es pura vocación y amor a su profesión amor a estar con estos niños educándolo a Ricardo Ruz también por el trabajo que estos dos años ha realizado con mucho éxito y se han visto coronados bien dije coronados con la posibilidad de participar en la LINAME 2019 esta es la liga nacional de menores de voleibol pero a nivel de todo Chile es nacional y se ha ganado un lugar ahí para representar a la comuna de La Pintana estamos sacando muchos frutos de estos talleres de voleibol ojalá que los sigamos apoyando es muy claro entonces de que no solamente de fútbol vive el hombre sino que de otros deportes también tenemos muchas disciplinas así que vayan mi felicitación para Carla y Ricardo Ruz agradecer a todas las personas que me acompañaron en el Habla Chile en la cuenta pública que hicimos fue todo un éxito gracias a Dios tuvimos algunos problemas al final con cuatro personas pero fue muy poco y también avisar a los vecinos que me han llegado algunos reclamos de distintos sectores porque donde se están realizando las multicanchas han quedado escombros y lamentablemente las personas cuando ven escombros tiran basura entonces no es tanto el escombro sino que tiran basura y empiezan no es solamente un lugar de escombro sino que es lugar de escombro y basura entonces ahora acabamos de hablar con Felipe Gallego y se le está comunicando a la DOM para que vea la posibilidad de que esto rápidamente se solucione para que ellos vean que yo estoy cumpliendo con haber dado el aviso porque me llamaron ayer me mandaron whatsapp ayer así que ahora estoy cumpliendo y ya Felipe dijo que había hablado con la DOM así que ya están todos informados muchas gracias muchas gracias María Eugenia Patricia Pavés si breve bueno yo espero que este 2019 estén presentes ciertos valores como la responsabilidad política el respeto la verdad y sobre todo la fraternidad solamente eso muchas gracias muchas gracias le he pedido a Jorge Córdoba que responda sobre el día lunes 24 porque no fue posible que estuvieran trabajando las ferias libres primero porque es día lunes segundo porque los trabajadores también salen a las 12 del día y no estaba incorporado este servicio de limpieza y además que en muchos lugares estaba la feria navideña ya entonces se topaba con la con la feria navideña también en estas calles que hay que tomarlo en cuenta ya eso no quiere son los mismos puestos además muchos feriantes también estaban en la feria navideña así que había bastante división entre ellos mismos también ya que como íbamos a dar permiso a la feria libre si ellos tenían que ocupar la calle temprano y era el último día de feria navideña también y lo demás Jorge puede añadirlo consejales buenos días complementando lo que dice la alcaldesa efectivamente hubo peticiones pero de carácter informal y eso quiero ser bien claro de carácter informal de alguno de los feriantes de dos ferias en particular de San Rafael y de 21 de mayo con respecto a la posibilidad de abrir el día 24 o el 31 y que pudiera funcionar la feria en ese sentido primero no hubo una solicitud formal con la debida anticipación de manera que la municipalidad se pudiera preparar recordemos que para esto efectivamente hay que hacer de manera obligatoria una modificación presupuestaria porque el aseo de las ferias en esos dos días no está contemplado dentro del funcionamiento regular de una feria por lo tanto para que eso hubiera sido posible necesariamente hubiéramos tenido que pasar con la debida antelación con una modificación presupuestaria disminuyendo alguna cuenta en que no tuviéramos que tuviéramos exceso de recursos para poder complementar esta otra y poder hacer el aseo esos dos días sin embargo esa solicitud formal nunca existió y eso en la parte de finanzas me lo ratificaron y también en alcaldía a través de su jefe de gabinete también me ratificaron que efectivamente no hubo solicitud formal como si las hay para todo el resto de las ferias para el funcionamiento esos dos días y efectivamente habían superposición con algunas otras ferias navideñas hacía bastante difícil hacerlo en todo caso pero no hubo ninguna petición formal que por la cual se hubiera podido canalizar y dar una respuesta formal también como amerita a esta situación eso alcaldesa muchas gracias es lamentable es lamentable es lamentable que usted diga no tengo audio porque tiene que pedir la palabra es lamentable administrador de que usted diga que es informal una petición un trabajo que se viene realizando hace meses cuando usted dice informal eso quiere decir que la señorita Sofía Zaror y la directora María Luisa España son informales cuando viene un gremio trabajando hace tantos meses esas necesidades y esas demandas y después ahora dice que no que no es nada formal eso queda la pregunta le respondo concejal no se moleste conmigo yo solamente le estoy dando una respuesta como funcionario público y estoy estoy dándole una respuesta que vienen de dos direcciones de manera bastante responsable entonces no se moleste conmigo yo estoy respondiendo solamente sus consultas así que y sus consultas lo que efectivamente cuando me refiero a informal es efectivamente eso informal una petición formal significa una petición en que mayoritariamente todos los integrantes de la feria firman y a través de su directiva piden a la municipalidad que la municipalidad dé algún beneficio u otorgue algún permiso especial eso en este caso no ocurrió concejal lo que hubo fueron un par de feriantes o un grupo de feriantes menor que vino a por mutuapropio a dirigirse acá a hacer algunas consultas a gabinete eso es no se puede considerar una solicitud formal eso con respecto a todos los feriantes que trabajan en una feria entonces a pesar de que usted se moleste por mi respuesta mi respuesta es esa una petición informal es una petición que solo considera una parte muy menor de todos los feriantes de la feria efectivamente yo desconozco si había una organización detrás pero esa organización no se formalizó con respecto a ninguna carta así que yo le pido no se disculpe por las opiniones que le damos y la respuesta que institucionalmente le damos porque son respuestas institucionales le damos la respuesta con respecto a la solicitud que se nos hizo la solicitud que se nos hizo como municipalidad fueron de manera verbal y solamente por un par de personas eso solamente la alcaldesa gracias clarísimo con respecto a la piscina la entrada como dice la ordenanza un valor de 3 mil pesos y desde ya está funcionando los fines de semana desde el 15 de enero que estamos como llegando al 15 de enero corresponde a la Dideco y van las organizaciones como ya por tercer año se está implementando de lunes a viernes a viernes los fines de semana cada uno 3 mil pesos estamos pronto a lanzar la tarjeta vecino que viene con rebaja a la entrada los fines de semana ya y a todos los beneficios que están en la comuna y además con beneficios fuera de la comuna con descuentos así que lo vamos a invitar durante estos días esta semana vamos a lanzar la tarjeta vecino que quienes la obtengan tendrán derecho también a rebaja en el club de campo municipal ya y en la corporación deporte algunos temas ya siendo las 20 para las 12 se da por concluir esta sesión ordinaria mañana nos juntamos en consejo primera citación a las 9 segunda citación a las 9.30 con respecto a la capacitación de los concejales está todo cruzado así que jamás ha habido una negación a ir a la escuela de capacitaciones de verano por casualidad gracias gracias gracias